La persona ha sido retenida. Señorita, ¿quieres decir tu nombre o algo? Se evidenció cuando en el proceso de captura a uno de los agentes le lanzó un puño al abdomen. La Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruido. Se toma contacto con sus familiares y es entregada en óptimas condiciones a la abuela materna. ¡Suéltame que me están desmogando imbécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.